¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Pledgings. Y sí, estamos con otro vídeo de híbridos en Ark Survival Evolved. Hoy vamos a coger dos criaturas que usamos para farmear. Una de ellas es un cuello largo, muy, muy grande. Tenemos al Brontosaurus por una parte y también tenemos por otro lado al rey de farmear piedra, Aldoedicurus. Si los juntamos, ¿cuál es el producto de este conjunto de criaturas? ¡Pum! Aquí lo tenemos, al Pachycanthorus. La verdad que mola muchísimo, o sea, es un Bronto obviamente y un Doedicurus. O sea, no tengo GCM puesto, perdóname, estaba haciendo ahí el borrego. Y como veis, pues el diseño es un Bronto. Como veis, tiene también un poquito de cara de Doedicurus, como podéis apreciar. Y el cuerpo lo tiene de Doedicurus, lo que sería la parte de la armadura. ¡No! ¿Qué ataques tendría esta criatura? Ahora los veremos. También se le puede poner montura de plataforma, ¿vale? Lleva la montura de Bronto, pero también puede llevar montura de plataforma. La verdad es que mola muchísimo este híbrido. No sé vosotros qué pensáis. Dejádmelo por los comentarios y deciros, chicos, que si queréis muchos más vídeos de híbridos en Ark Sur y Vale Volved, reventad este vídeo de likes y también dejadme abajo en los comentarios si os gustan los híbridos o no os gustan o todo eso. Ya sabéis que estamos volviendo con los vídeos de enseñando mods. Y la verdad tengo muchísimas ganas de seguir enseñando mods de híbridos y de otras muchas cosas que hay en la workshop, ¿no? Vale, tenemos un Rex por allí. Me voy a ir montando en el Bronto porque va a venir hacia nosotros y la verdad que quiero probarlo. Vale, ¿qué ataques tendríamos con este Pakicantorus? Tendríamos el click izquierdo que sería un coletazo, ¿vale? Lo que causa este coletazo es huesos rotos, ¿vale? Causa huesos rotos. Como veis, mete muchísimo, ¿no? He metido 472. Mete bastante, mete bastante. Este sería el ataque principal, ¿vale? Con el click izquierdo que, pues, te rompe los huesos y tendríamos con el ataque secundario un Stomp. Un Stomp, ¿vale? Que esto lo que hace es farmear piedra, ¿vale? Ya que tiene un poquito, ya que tiene, parentesco, bueno, parentesco no, ya que tiene genes, tiene ADN, dedo de Dicurus, pues, podemos farmear piedra fácilmente, ¿no? Vamos aquí, a ver si podemos farmear esta roca. Vale, como veis, pues sí, me da piedra. La rompemos en mil pedazos y nosotros tan contentos. A ver, el coletazo para el otro lado. 472, mete muchísimo, ¿eh? Mete una burrada, mete una burrada. Este bicho. El diseño me parece chulo. A ver, tampoco es la gran cosa, pero el diseño está bastante bien. A mí me gusta, me gusta, me gusta. ¿Y farmeamos con el click izquierdo vallas? A ver, imagino que sí, ¿no? No. A ver, que gire para el otro lado. No. No farmeamos vallas. Así que, mi gozo en un pozo. ¿Y con esto, con el click derecho? Vale, con el click derecho sí. Con el click derecho farmeamos todo. Farmeamos piedra, farmeamos vallas, farmeamos tats, farmeamos madera, farmeamos todo, ¿no? La verdad que me gustaría que esto, pues, se encogiese, ¿no? Y hiciese... Fuese rodando por toda la isla. En plan, como si fuésemos una bola de demolición. La verdad que molaría muchísimo. Así que nada, chicos. Yo me despido por aquí. Espero que os haya gustado este híbrido. La verdad, ¿os ha gustado este híbrido? Ser sinceros. Dejádmelo por los comentarios. Reventad este vídeo a like si queréis muchos más vídeos de mods por el canal. Enseñando muchos más híbridos. Porque creo que el siguiente va a molar muchísimo. El siguiente vamos a ver una criatura acuática. Un híbrido de criaturas acuáticas. Así que si queréis ver ese híbrido, ya sabéis, yo que tú, deja un pedazo de like en el vídeo. Así que lo he dicho, gente. Tenéis mi Twitch abajo en la descripción. Seguidme por allí. Muy importante que hago directos de Ark y de otros juegos por allí. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.